El Espíritu Santo ¿No es eso lo que usan para tratar la esquizofrenia? No es para mí, yo... Será para otra de sus personalidades, ¿eh? No es para mí, yo... Nuevamente ocurrió un homicidio anoche, el crimen ocurrió en el parque Jefferson, al parecer después de la medianoche. La policía, como siempre, se negó a dar por menores del asunto. Pero fuentes de confianza nos informaron que se trata de un hombre caucásico, de mediana edad y estatura baja. Al parecer en el momento del crimen se encontraba bajo los efectos de alcohol, ya que se localizó una botella de whisky casi vacía entre sus ropas. En otras noticias, el clima para hoy promete ser soleado. El índice de contaminación tal vez aumente debido al retorno de vacacionistas. ¿Hola? Oh, Kathy, gracias a Dios. Tuve una... Pasé una noche horrible y olvidé comprarle el medicamento ayer y no... Yo... Desperté y no sabía dónde estaba. No pude. Te saqué de tu propia casa y no... No, no me sacaste. Te la ofrecí para que tuvieras más espacio. Ahora, calma, relájate. Respira un poco. Irás por tu medicina, ¿sí? Sí, bien, sí. Kate, he pensado mucho en mamá y yo recordé sus pequeños hechizos, ¿sabes? Karen, esto no tiene que ver con mamá. Estás bajo tensión y te recobras. Sí, claro. Solo recuerda que te quiero. Sí, gracias. Adiós. Tenemos un 422 en Avenida Johnson 95. Unidad 103, acuda de inmediato. Se informa de un asalto a mano armada. Unidad 23, acuda a su comandancia. Disculpe, señora. Policía, Sargento Sweeney. Seis años de servicio. ¿Vive arriba? No, solo estaré unos días. ¿Qué pasa? Eso he venido a investigar. Parece que un hombre dormía en la entrada y lo mataron cruelmente. Así que acordonamos el área... Gracias, Vinny. Te hablan por radio. ¿A mí? Sí. Lo transfirieron hace poco. Debió ser una especie de venganza. Oh. Soy el teniente Reef. Soy Karen Lawson. Es dueña de la discoteca de arriba, Karen. No, pertenece a mi hermana. Yo estoy aquí temporalmente. Mataron a... A alguien, ¿no? El tercero en esta área, en tres meses. ¿Usted vive sola aquí? Sí, pero solo unos días. ¿Hay otra entrada a la discoteca? Sí. Bien. Use la otra, ¿eh? La llamada era para usted, teniente. Fue un malentendido. Señorita Lawson. Tenemos otras preguntas que hacerle. ¿Será mejor en su departamento? ¿Estará más tarde? Sí. Veamos. Piensa que podría interrogarla mejor cuando esté más tranquila, ¿verdad? Y qué mejor lugar para hacerlo que su propio departamento. ¿Dónde más? Veamos lo que dice el médico forense. ¿Cuándo podría hacer cosas más interesantes que traer el café? Pues, podría darte el número de D'Tracy. Relájate. Respira. No hay nada. Nada que temer. Señorita Lawson. Oh, gracias. Veinte, diez. ¿Está bien? Sí, gracias. 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 Perdón. 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 ¿Qué es lo que quiere? Soy de electrónica double duty. Tiene algunos desperfectos. No, no, no lo creo, no. El espejo, faltan luces en la pista. Perdón, llamé a la puerta de la discoteca y nadie respondió, así que tuve que regresar aquí. Hoy es día siete, ¿verdad? Por favor, me sentiría mejor si regresara en otra ocasión. Muy bien, como usted diga. Espero que no sea importante porque pasarán tres semanas antes de que vuelva. Llame a la oficina en cuanto se decida. Espere. Puede demostrar. Quiero decir, ¿tiene usted alguna identificación? Por supuesto. Muy bien. Pase. Es por allá. Yo lamento la confusión, pero nadie me dijo que usted vendría. No se preocupe. Pase. Hay muchos locos en estos días. Sí. Deben tomarse precauciones. Sí. Nos vimos hoy, ¿no es cierto? ¿Qué? Fue en la farmacia. Ah. Qué coincidencia. Ajá. 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 ¿Cómo va todo? Ah, muy bien. De hecho, creo que ya he encontrado el problema. Uno de ellos, al menos. No tomó mucho tiempo, ¿verdad? ¿Quieres una copa? ¿No es temprano? Tal vez es un poco tarde. Momentos. De eso está hecha la vida. Pequeños incidentes, encuentros casuales. Creo que no deberíamos dejar pasar esos momentos porque sabemos que nunca más volverán. ¿Cómo te llamas? Jimmy. Hola, Jimmy. Es muy mercurial, ¿eh? Bella expresión. Pues, los electricistas a veces vamos a la universidad y estudiamos literatura. Lamento si la asusté antes. No lo estoy ahora. Yo sí. ¿En cuánto tiempo crees terminar? Todo lo que sea necesario terminaré aquí. Toda la mañana. ¿Puedes descansar? Debo darme un baño, así que ¿por qué no subes y conversamos mientras lo hago? Bien. Debo revisar algunas conexiones arriba. Ajá, ¿lo ves? ¿Sabes en qué habitación empezar? ¿Qué? ¿Sí? Karen, soy yo. Solo quería saber cómo estás. Ah, hola, Kathy. Me siento mucho mejor ahora. Kathy, a veces me siento como si fuera dos personas. Como una vida secreta, que es secreta aún para mí. Kathy, sé que tú quieres lo mejor para mí y yo realmente no sé lo que haría sin ti, ¿está bien? ¿De acuerdo? Adiós. Adiós. Perdón, no quería asustarte. Pensé que ya me esperabas. No me lastime. ¿Lastimarte? ¿Por esto? No, lo encontré allá abajo. No deberías dejar esto a la mano, menos con tantos homicidas en el vecindario. Debe haber al menos una docena de policías abajo en el callejón ahora y están buscando este cuchillo. Pues les facilitaremos la búsqueda. Sí. Después. No se acerquen, no me toques. Oye, esa no fue la sugerencia que recibí. Aléjese de mí. Señorita López. Teniente, este hombre intentó atacarme. ¿Qué diablos quiere decir con atacar? Policía. Fui invitado. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy reparando las luces abajo, electrónica double duty. Hacía mi trabajo y la... la señorita debió haberse aburrido y mostró la curiosidad que sentía hacia mí. No. Tomó muchas píldoras, ¿eh? Eso la puso en órbita. El lugar parece una farmacia. Puede decirle que vuelva otra vez abajo y que haga lo que tiene que hacer. De acuerdo. Bueno, a menos que quiera hacerme unas preguntas. Muy bien. Quiero que me diga todo lo que pasó desde el principio. Él... Pues... De pronto estaba en el departamento. Es decir... Verá, lo dejé entrar. Pero él trabajaría abajo. Y... Y supe que no debía hacerlo porque él... Me siguió al salir de la farmacia y yo... Pero, ¿tenía una legítima orden de trabajo? Sí, pero no. Él tenía un cuchillo. Y pensé que era el arma homicida. ¿Él tenía un cuchillo? Sí, está por aquí. Le mostraré. Por aquí. Pero no es posible. Yo no dejé aquí. Espere, espere. Karen, Karen, Karen. Yo le creo, le creo, Karen. Le creo, le creo. Pero no debe precipitar conclusiones. Tal vez. ¿Está bien? Por favor. Yo iré abajo a interrogarlo. Y sabremos qué es lo que está pasando. Solo trate de estar tranquila. Confíe en nosotros, por favor. Usted quédese aquí. Sí, sí. Pero regrese. En un instante, sí. Bien. Hola. Señor electricista. Quiero hablar con usted. Sobre el cuchillo. ¿Oficial? ¿Qué está haciendo aquí? Solo vigilo el lugar. A veces vuelven a la escena del crimen. ¿Eh? Ah, sí. Creí que Riker era un hábil elemento. Riker, mi último teniente. Era bueno, pero Reed lo hace ver como un principiante. Con alguien como la señorita Lawson, ¿cuánto podría durar su interrogatorio? Días. Entiendo. Pero algún día, voy a estar en su lugar. Unidad 17. Habla Sweeney. ¿Y el teniente? Está interrogando un testigo. ¿Qué pasa? Hay muestras de sangre que no son de la víctima. Vamos para allá. ¿Alguna novedad? Sam Levin con el médico forense. Hay nuevas muestras de sangre y no son de la víctima. Un consejo. Le daría al teniente otros cinco minutos, si todavía aspira a un ascenso. Entiendo. ¿Dónde está el teniente Reed? ¿Qué? No me lo pregunte. La última vez que lo vi estaba con usted. No, no, no. Él bajó a hablar contigo. Yo tuve que ir al camión por más que hable. Entonces parece que estamos los dos solos nuevamente. ¿Y qué hay con eso? Recuerdo que fuimos interrumpidos abruptamente. Solo recuerdo que tú casi me acusaste con un policía de ser un degenerado. Estás enfadado. Es la verdad. Perdón. Mira. Estaba confundida. Tenía miedo. Te vi con el cuchillo, no lo comprendes. Fue... Tanta excitación y tanto miedo. Ah. ¿Es lo que te excita? Algo de... dolor con el placer. ¿Qué dices tú? No. Hablamos de ti ahora. Dices bien. Estamos solos. Los dos solos. Ya no hay ningún teniente. Ni cuchillo. Nomás disculpas. Dime qué tanto lo deseas. Y diré algo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Solo atrápame. Dime qué tanto lo deseas conmigo. 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 Puedes correr, nena No será por siempre ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Ya has olvidado nuestro trato? Puedes cumplir, nena Por favor Por favor, no ¿Qué sucede? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡No! 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 Cati Escucha, Cati, ¿dónde estás? Calma, 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 tranquila, tranquila Sargento, será mejor que vea esto Pediré ayuda No será necesario Está bien Hay un 327 en proceso por avenida 2 Sargento Jones, anuda a la comandancia de Sunset Unidad 59, asista al Teniente Williams en Olmo 92 Oh, Cati, gracias a Dios Tuve una... Pasé una noche horrible y... Olvidé comprar el medicamento ayer y no... Yo... yo no... Te saqué de tu propia casa y no... Querida, tú no me sacaste, te la ofrecí para que tuvieras más espacio Ahora... Calma, relájate, respira También arriba debo revisar conexiones Ah, lo ves ¿Sabes en qué habitación empezar? Estoy reparando las luces abajo Electrónica Double Duty Puedes hacer lo que... Lo que quieras conmigo Solo atrápame Cati Cati, ¿dónde estás? Sé que soy muy parecida a mi hermana Adelante, Sargento Solo le haré unas preguntas más, señorita Losson Sobre su hermana Seguro Siéntese ¿Quiere una copa? Yo bebo escocés Oh, disculpe Está de servicio Estoy de servicio Pero tomaré un martini Pero que sea poco, Vermouth Claro Pobre Karen, ¿sabe? Es algo muy triste A lo largo de toda su vida Ella... Siempre ha sido ensimismada Ha sido distinta ¿Comprende usted? Entiendo Trabajé en un caso así una vez Personalidades múltiples ¿Cómo manejó eso? Ah... Es lo mejor que pude Mi hermana era una mujer muy solitaria No dejaba que nadie se le acercara Yo no soy así ¿Quiere otra? Claro Ah, ya no hay hielo Las muestras de sangre en la primera víctima La del callejón Son como las de su hermana Somos del mismo grupo Entiendo Entonces creo Que usted también es sospechosa Solo unas preguntas más Y terminaremos la investigación Entiendo No, no hay hielo No hay hielo No hay hielo Subtitulado Bien Lo demás No hay hielo No hay hielo No hay hielo No hay hielo Persona 기를 Gracias por ver el video.